porque estos grupos ilegales y ya metidos con mafias internacionales, por Dios. No solamente el grupo de Jalisco, sino el cartel de Sinaloa, todo este cartel del Chapo Guzmán. Eso fue en el marco del Consejo de Seguridad esta mañana. Se estaba haciendo todo un análisis del tema de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia y muy en especial obviamente lo que es el Bajo Cauca y el norte del departamento que es donde está la mayor coca sembrada en el departamento de Antioquia. Y se daba la información de que se estaban metiendo acá a Colombia y muy en especial en Antioquia grupos de delincuencia de México para fortalecer cada una de esas vertientes delincuenciales que hay en el Bajo Cauca. ¿Por qué Antioquia? ¿Por qué no el sur del país? ¿Por qué no otras regiones? ¿Por qué Antioquia como que gusta tanto para estos delincuentes? Lo que pasa es que usted sabe que ese Bajo Cauca, el Bajo Cauca es un corredor supremamente importante que nos va a dar la salida a Urabá y de Urabá al mar. Si me entienden, entonces viene del norte de Santander, Santander se mete a todo este Bajo Cauca, atraviesa y viene a salir acá a Urabá y en Urabá coge el mar. Esto es como una especie de herradura y es un corredor supremamente importante. Entonces ahí tienen presencia todos los grupos delincuenciales que delinquen en el país. Los caparrafos, la disidencia de FARC o residuales de FARC, todo lo que es el ELN y lo que son los grupos armados organizados que delinquen en la zona. Entonces los cuatro se disputan el corredor y entre ellos mismos es donde se arman las vendetas y los homicidios entre ellos mismos porque la mayoría, se podría decir que casi un 100% los homicidios que se producen en el Bajo Cauca y en el norte del departamento todos son vendetas entre los mismos criminales. ¿Qué zona lo desvela o qué territorio de Antioquia? No, indiscutiblemente el Bajo Cauca es lo que es Cáceres, Tarazá, lo que es Caucasia hoy en día se ha venido disparando de nuevo, es una zona muy, muy, muy compleja. Si bien Urabá en este momento presenta, digamos, no un aumento, sino que está igual que el año pasado en el tema de homicidios, digamos que no es tanto el tema de tráfico de estupefacientes, sino más el tema de riñas y de vandalismo, pues el que hay en el Urabá. Pero a pesar de que hacia arriba de Urabá, Mutatá, todos estos municipios, por ahí es donde están penetrando todos estos grupos al margen de la ley para fortalecer el tema de los caparrapos y los otros grupos delincuenciales que delinquen en esa zona. Pero indiscutiblemente el Bajo Cauca es una zona demasiado compleja porque hay muchos intereses no solamente de minería, sino también de cultivos ilícitos y obviamente es un corredor de narcotráfico que comunica directamente al mar.